Es como un Steve Main, por decirlo así. Miren, desde ahorita pongan la regla de banear a Steve. No, parece que yo no soy partidario de banearlo. Ahí lo van cuando encuentro un Staller de Steve. Mira, cuando encontremos un Steve que en realidad le gane a todos, ahí es cuando puede existir esa... Ah, pero ahí va a ser muy tarde para banearlo. Yo no creo en bans, yo no creo en bans, porque yo vengo de background en fighting game tradicional y es como, o te atas o morís. Yo vengo de juegos como League of Legends, Valorant, entonces yo soy de los que creen que no tienes que tener un solo personaje, que tienes que saber jugar el estilo, no jugar el personaje y así. Pero aquí es diferente. Sí, esos ecosistemas son muy distintos con parches ahí, muy lindos. Sí, juegos con parches, tienes que estar adaptando constantemente. Claro, pero si regresemos aquí entonces, Milo contra Ed, Winner's Round 2, ¿creería? Creo que es Winner's Round 3. Bueno, sin importar lo que sea, sabemos que va a ser una pelea explosiva. No estaba haciendo un pon con las bombas, pero digamos que sí. Y tratando aquí Ed de agarrarlo fuera del stage, pero Milo manteniendo bien la distancia, consigue un off smash y lo manda arriba con el off pair. La verdad que ahí sí hiciste el pon ahí con el pair de Game & Watch, con la bomba de Toon Link. Sí, pero era sin querer, la verdad. Ya sé que lo hiciste sin querer, pero no sabe tan natural las cosas ahora que... Sí, solo tontera. Solo tontera, tontera. Qué buena esa, pero vamos a ver qué hace aquí Ed con el off beat manteniendo... Sí, no, de hecho no, y está saliendo muy bien ahí con ese backer. Tiene a Milo acá afuera del stage. Lo asusta un poco, casi lo agarra con el off beat, pero no lo consigue. Cuidado con la bomba. Cómo dura ese dash attack de Game & Watch y también que le dio tiempo de tirar off beat. Ok. Muy bien ahí. Sabiendo que esa bomba podía ponerlo en una situación peligrosa y consigue ese primer stock. La verdad que sí, súper inteligente era ahí diciendo como, voy a aprovechar el timing de la bomba de Milo para hacerle más daño todavía. Sí, tiene que Milo hacer su juego. Recordar que con Toon Link es mantener la distancia, pero lo veo que se está desesperando un poco. Y Ed está Stalling ahí en el edge. Le cae la bombita, vamos a ver qué hace ahora. Sí, definitivamente que Game & Watch tiene un montón de opciones para cubrir todos los proyectiles de Toon Link. Y bueno, la verdad que Ed es un especialista de Game & Watch y lo está volviendo. Ed es un jugador muy bueno, o sea, con cualquier personaje lo hemos visto que ahora está otirando a Wario también. Y lo está usando muy bien. Y él me dijo, ya está listo. Bueno, vamos a ver si lo vamos a ver hoy en el stream. ¡Uy! El pocket, muy bien. Ed logrando conseguir ese stock, ya peligroso aquí. Iba a decir peligroso el three stock, pero gracias al Curse. Y lo que me has dicho todo el fin de semana, esos golpes Herial de Toon Link, qué fuerte, pegan en el 85. Es que no pare ese que pegaran así. Enter Town and City. ¿No han tenido Toon Link allá? No, todavía hay unos ahí poco a poco entrenando. Saludos a Itadori. ¡Uy! Sí, no, le comió, lo asustó y le hizo el air dodge. Lastimosamente eso cobró su vida. Milo aquí un poco... ¿Qué me llega la foto de Milo? Sí, no, es que el verdadero protagonista animé, vamos a ver si saca la casta, si tiene ese desarrollo de personaje y logra vencer a Ed. ¿Vos sabes el lore de Ed acá? ¿No? El lore de Ed acá, básicamente Ed, jugaba a Little Mac. Sí. Ah, eso sí lo sé. Y Ed nunca pegaba a Top 8. Ajá. En el año 2019, cuando teníamos un local que se llamaba Valhalla, Ed empezó a usar a Game & Watch. Ajá. Y ahí está un Top 8. Ed con Game & Watch quedando séptimo. Luego de pandemia... Ajá. Un poquito antes de pandemia, y luego de pandemia, ya es Game & Watch solo quedaba primero. Sí. Entonces... Fue el time skip. Y luego de eso, sí. El time skip, la cámara hiperbólica. Sí, o que utilizó MetaFight. Ah, ok. Y sí, utilizó MetaFight. Saluda a MetaFight. Bueno, ahí está. Después de eso, nadie se le ha podido parar lo suficiente. El único que le ha podido hacer eso es Yuka. Porque simplemente ha estado... Llega a finales y ¿contra quién? Contra Yuka. Contra Yuka, sí. Y se van. Siempre como juegan los 15 juegos. O sea, uno elimina al otro para Losers, luego se encuentran, luego hacen un reset y de ahí juegan hasta el último juego. Y ese es un contraste bien interesante en realidad, porque Yuka es como ese old school, como te juego a puro fundamento y ya, con eso es suficiente. A veces como en la vida adulta se interpone y no puedo topiar, así quedar en primer lugar. Y Ede es como new school. De sangre nueva. Ajá. Uso MetaFight, todos mis recursos, etcétera, etcétera. Y ya está llegando el proyecto en la U, así que... Sí, a él está tocando ser un adulto. Sí, ya está en la siguiente fase casi. Peligrosa situación para Ede, entonces, llegar a ser un adulto. Pero lo vemos aquí logrando tener el control en Final Destination, preparando ahí los copetines, pero no le pegan. Uy, qué horrible. Los copetines, ¿no? Es un buenísimo. Sí, qué buena, ¿no? Son las salchichas. Sí, vamos así. Salchichones, salchichas. Copetines son. ¿Qué es un copetín? Ah, son como los choricitos pequeños. Choricitos. Eso dije, salchichitas. Salchichitas. Pero bueno, vamos a ir con el Mountain Dew, en realidad. Sí, vamos al juego y vemos que Ede está con bastante percentage, pero tiene a Milo en una situación de peligro de regreso al stage. El sillazo no conecta. Cuando se hace un poquito para atrás tirando ese teo, ¿ustedes lo que hace que falle? Sí. Espérame, espérame. Yo solo quería preguntar si ustedes no dicen copetines. ¿Qué es eso? ¿En serio no sabe qué son? Sí, nosotros tenemos diferentes usos también para varias palabras. Qué agradable eso. Pero regresemos entonces a la pelea, 124%. En Game & Watch peligroso ahora cualquier aéreo de Milo lo puede matar. Y vemos que Ede está teniendo esa paciencia. Solo se le acerca, trata de pegarle con la silla, pero no lo consigue. ¡Uy, Dios mío, qué Reed! Buen off smash ahí para conseguir esa stock, pero ahora sí. ¿Viste Reed? O sea, se lo persiguió. Aquí iba a caer, dice él. ¡Pah! Off smash. Sí, por estar huyendo, Ed, se comió ese off smash. Vamos a ver a Milo muy bien controlando aquí. Creo que Final Destination le está ayudando bastante. Sí, no tiene mucho espacio para correr de esos proyectiles, me parece. Le cuesta un poco más el movement. Y lo estamos viendo justamente que, bueno, buena ventaja ahí por parte de Milo, sacándole provecho de esa primera stock, usando todos sus hitboxes ahí, todos malditos, el up beat también. Y bueno, marcando esa distancia también, que le gusta jugar a Toon Link. Sí, Milo, manteniendo la distancia, lo vemos que ya cuando entró demasiado, se aleja, tirando el serve, vamos a ver qué hace, pero no logra conseguir nada. Sí, buena disciplina ahí por parte. Y él teniendo paciencia, solo como, ok, vas a tirar tus cosas, yo me quedo acá un rato. Sí, voy a encontrar mi espacio, voy a encontrar ese movimiento. Y justamente ese up beat lo logra sacar un poco up stage, pero no logra contraimentar ese stock todavía. Qué rápido se up beat ahí, saliendo de esa situación peligrosa, Ed, 145% ya en Milo, pero él mantiene en su distancia. Ed tratando de entrar, ver dónde puede aprovechar. Justamente ahí está, el backer, logra encontrar ese hitbox y los bandas up stage, pero todavía no es suficiente. Uy, vamos a ver qué hace aquí. Lo lee muy bien con el open. Así como a Gando, lo le pegaron, en el mero, en la mera jeta. Y Milo haciendo un excelente trabajo contra Ed, lo tiene ya casi el 90% y no ha perdido esa primera stock. Es que el boomerang conecta perfecto al fair, como pega ese niño. Sí, también Game & Watch no pesa mucho, pero vemos que está ahí tratando de pegar el... Es el fair. Es el fair, sí. Sí, todos los links creo que tienen ese fair súper fuerte. Muy bien, ese downtown para cerrarlo. Con la tapadera de alcantarilla lo logra mandar afuera, y esta es la primera stock de Milo que se va. Y tenemos a Ed en una desventaja con este wash off. No, sí, la verdad que ahí buscando cómo entro, la verdad que tengo que buscar ese movimiento. Porque Milo no le está dando nada de espacio, no le está dando ningún respiro. Y Ed paciente en realidad. O sea, si este juego no sale como los peros, queda el siguiente. Y va a encontrar otra nueva manera, otro stage. Hablando de eso, Ed tiene una adaptación exagerada. Sí. Lo he visto en... Como he tenido la oportunidad de castear para él en finales, en Grand Finals, lo he visto en situaciones complicadas y en situaciones sencillas. Y en las situaciones complicadas, se adapta, prueba cosas nuevas, no cae en la misma. Quería agarrarlo con el backer ahí, pero no lo consiguió. Si Milo logra sacarle el jugo, lo único que va a lograr es que se devore, va. Si estamos recordando las referencias de la temporada pasada de Animes. Bueno, B. Mandándolo hacia arriba en el aire. Milo con un poquito de problema. Buen grab. Logra el reader. Boomerang no es ningún problema para Game & Watch. La granada. Buen recon y el lock smash. Esperándolo. Cabezazo se va para arriba. Y esta es llevándolo a Milo en su última stock de este game. Y en realidad, lo que estamos hablando, que Milo tenía una súper buena ventaja sobre Ed y Ed derritió esa ventaja como si fuera nada, en realidad. A la mitad, básicamente. Sí. Súper paciente allí por parte de Ed. Sí, ahorita todavía está peligroso. Se tiene 77%. Y ya hemos hablado que esos aéreos de Tunlink lo pueden matar. Bastante rápido. Lo tiene fuera del stage en 87%. Y le pega el lock smash. Qué buenísimo. Muy bien. Bajando con la llave. Peligroso. Pero logra huir de esa situación. No la ha podido tocar. Y el que puede challenge a Game & Watch es Link, básicamente. Sí. Con ese up here, perdón. ¿Sabes qué es lo que me sorprende que no ha hecho Ed? Yo ya decía lo mismo. Porque tú ves el up here. Lo agarra en el edge. Se va a recuperar. Viene la bomba, la granada. Se lo pique. Agarra a Milo en una situación no muy favorable. Está en el porcentaje del fair. Atención. Esto puede ser lo último del stock de Ed. Cuando Ed está bailando bastante. Arriba en el aire. La bomba. La granada. Algo que ya mencionaron justamente ahorita es que estamos hablando con Hugo que le falta un movimiento ahí a Ed que no ha hecho. Sí, un movimiento que no ha hecho el CJ. Que va con la temática del Summit también. Ah, lo hace con plataformas. No, pero de hecho ha buscado ciertas situaciones. Hay uno de casi 0% que tira down throw a Side B y puede pegar. Pero vamos a ver 168%. Un poco peligroso. Ya estamos en el último minuto de este game. Y no sé si nos vamos a ir a timeout. No me había fijado en el tiempo. La verdad que es el momento en donde Milo, la verdad que tiene que pensar en eso. Tiene que pensar en el factor. Es que ha estado tan bueno, la verdad, pero sí, el tiempo. Sí. Y ahora Milo tiene que alejarse por completo. Sí, tiene todas las de ganar. En realidad no tiene nada que arriesgar. Podría jugarle al tiempo, ¿no? Y llevarse este game. Sí, buscando el dash al team grab. Vamos a ver qué hace ahora Ed. Queriendo pegarle el backer, pero no lo consigue. Y muy peligroso ahí, pero buen spot touch por parte de Milo. Lo tiene nuevamente en una situación de peligro. Cuidado, Ed podría llevarse esto. Y Cucci. Ed se la puede llevar. Tiene que tener cuidado. Ed podría ganar esto así como está la situación. Uy. El backer que conecta. 20 segundos. Uy, la bomba. 19. Vámonos. Podría ser un timeout. Podría ser un timeout. Digamos, estuvieron bailando. Si tiene que dejar de jugarlo. Tiene que hacerse su distancia. Tiene que jugarse la. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Oh, Dios mío! Fuera del stage para ganar el game. Muy bien, Milo. Milo gana este game. Y vamos ahora, señores, 1-1 en este set. El primer timeout que tenemos en el Summit. Y veo que Milo se levantó, respiró, se tomó un cafecito y ahora se vuelve a sentar. Fíjate que ahí el público jugó una parte importante porque el público le dio ahí la clave a Milo de cómo ganar ese game. Sí, leve coaching, pero no vamos a decir nada. No, ahí está que Milo, como hablábamos de edades y de eso, Milo es juegada a Tooling, Smash 4, el jugo, el primer Smash, igual que Milo juega ese primer Smash. Ahí se nota que no está verde. Sí. Ese tipo de acciones es cuando alguien ya está fogueado, ya entiende cómo funciona y se va. Orgulloso de Milo, dice Broz, Broz. Vamos con el or, Broz, Broz es el que juega a Tooling y juega a Tooling al timeout. Sí, no, yo jugué contra Broz y Sil. ¿Qué tal esos 20 apintos durante tu día? Me reía porque yo le digo, apenas lo en medio acercaba, él se iba a la otra esquina. Se iba por completo a la otra esquina del stage. Pero mirá que vieron la presión ahí de él. Sí, ¿no? Todo enojado, realmente lo veo. Yo creo que vamos a ver una diferente bestia en este Game 3. Sí, vamos a ver ahora porque Final Destination la ayudó bastante. Vamos a ver ahora, vamos a Town and City. Y Ed por poco se lo lleva. Sí. No, y casi lo alcanza. Señores, vámonos de regreso. Estamos en Town and City. Mapa bonito, bello. Tenemos el throwback con ambos personajes siendo utilizados igual. Milo con su clásico skin. Ed con el mismo de siempre. El azulito bonito marino. Marino no, ese sería azul más como celeste. Se llama Guaiduna, ese es teal. No, es teal. Yo ya decía aquamarín. Yo apruebo esas actitudes, no te preocupes. Yo apruebo esas actitudes, no te preocupes. Aquí hablamos en inglés y en español. Y bueno, you already know. You know, but... You already know, my boy. You know what I'm saying? Sí. Sí, en Honduras sabemos inglés, pues, ¿y qué? Embrace Inouye Durant, pero vamos aquí... Saludos al Academy. Bueno, lo siento. Perdón. Production, vas a decir. Sí, production, por favor. Oh, my God. Ay, no. Vamos a ver qué hace cayéndole con el backer. No sé cómo llegó a esa situación, pero pegó. Bueno. Regresando con los B, vamos a ver. A ver, Ed puede haber hecho algún tipo de download. Milo le está jugando. Mira, te vamos a dar algo claro. Podemos ver que Milo tira mucho proyectil, se aleja. Pero esto se lo puedo decir, Ed también campea. Sí. Ed campea y es Mr. Gamerwatch. Y campea. Sí. Entonces, Milo ya le sabe. Después de tanto tiempo que ha estado jugándole, ya le sabe. Y, sinceramente, es de ver cómo le puede ir. Yo, a ver, siendo... Si yo hubiese sido Ed, yo tiro a Wario. Fíjate. Pero lo tiro en el juego, en este juego, no en el último. En este juego para probar. Sí, porque te da fácil para probar todavía, ok. Porque sí, el Wario de Ed sí creo que le puede ganar al Toon Link de Milo, pero sí sería probarlo. Sí, yo creo que Wario tiene bastantes habilidades que pueden clanquear con los proyectiles de Toon Link. Pero, no sé. O sea, la verdad es que con el Gamerwatch lo puede lograr. Solo tiene que tener esa paciencia en entrar. Y vemos que lo está llevando poco a poco con el shield. Le pega la silla y lo tiene fuera. Vamos a ver, se recupera. Tirándole ahí los copetines, los choricitos. Vamos a ver qué hace. Buscándolo con la llave, es el infierno. Y encontró la llave para ese stock. En realidad, la verdad es que la llave le terminó dando poco en medio. La clave. La clave. El forward throw que lo confundió creo el DI porque casi lo mata. O B para regresar el edge. Ah, ese get up. Le tira la llamada ahí. Te llaman, le digo. A Bull, le digo. Bueno, dos stocks para cada uno. Y cuatro minutos con cuarenta segundos son los que quedan. La verdad es que se tardaron en quitar esas primeras stock. Dos minutos. Dos minutos y medio en la primera stock. Y eso es lo que más había, que la verdad es que el timer va a jugar un factor importante. Pero no pareciera, fíjate que no parece que están como alejándose bastante. Simplemente pasa lento porque tiran interacciones pequeñas, golpes pequeños, mucho bloqueo, buenas esquivaciones. Y ahorita vaya. Esa bomba. Esto es letal. Ed está en peligro ahorita. Buena reacción con ese opi. Lo agarra y castiga, pero bueno, podrían venir los combos. No es suficiente. Ed creo que tiene un poquito de miedo a tratar de hacerle los loops. A Milo. Sí. Y vemos que Milo ha estado usando bastante bien la bomba para salirse de los combos de Game of the Watch. Sí, la verdad que hemos visto bastante de esos proyectiles, bomba, granada, para sacar fuera de... Para quitarse esa presión de encima de varios personajes. Uy, la plataforma llegando. Sí. Cuando leí una mala pasada a... Uy, es lo que te estaba diciendo justamente, que tiene un poco de miedo a eso, de los hitboxes que puede tirar ahí Toon Link. Y no hubiera encontrado esa stock. Sí, no pensé que iba a salir con esa opción, pero se fue a estrellar directo a la Master Sword. Vamos a ver ahora. Teniendo la paciencia, no logra el grab. Pero se sale con el up-b, lo tiene en el aire nuevamente, pero no logra combiar con ningún up-air. Pero logra cerrar esa stock. Y es muy bien. Sí, súper bien va a ir por parte de Ed, que no se desesperó. Esos son dos jugadores que no se desesperan. Y la ventaja, otra vez, que tenía Milo de japanese por completo, pero es un juego más parecido en realidad. Down in City, pues parece que ha sido un buen counter-pick para Ed. Es correcto. Todavía tenemos tres minutos, entonces no creo que vayamos a time-out. Pero vemos que está en situación de peligro Ed contra Milo. Tirando los tilts, tirando ese nair. Vamos a ver cómo lo lee con el grab. Esa es una forma, la verdad, de condicionar. Estamos viendo que Milo condiciona bastante esa recuperación en LED de Ed. ¿Por qué? ¡Uy, uy! Le pego a la sombra. Muy bien, Milo. Le pego a la sombra. Sí, solo el soplo. Vamos a ver a Wario. Lo asustó. Vamos a ver a Wario. Yo creo que sí vamos a ver a Wario. Qué bocita la foto, maestra. Madre, las amo, las amo. Ed le funcionó la foto cuando la tiró y estaba editando la foto. Y viste qué está haciendo. Está haciendo el W de Wario. Sí, el de Wario. Wolfgang. Ah, de Wolfgang era. De Wario. No, de Wario tiene que ser. Porque la otra foto era así, tipo Wario. Las otras manos para afuera, no para adentro, cruzadas. Mira, aquí está el... Esto es el reflejo de que Ed no ha estado jugando a Wario. A Watch. A Game of Watch. Ed se aburrió. Ah, pero puede ser... Ed se aburrió de estar ganando feo con Watch y dejó de jugarlo tanto. Puede ser W de Wario y W de Watch. De Game of Watch. Uy, qué buena esa. Pero ahí viramos. Wario color nube. No, no, no. No, el original. El original es el mejor skin de Wario. Mira a Milo, acá es la reacción de Milo, el ver de Wario. Oh, no, dijo. Oh, no. Me metí en problemas. Es que hay que adaptarse. Sí. Wario, el Wario de Ed está bien. El único que yo te puedo decir, le faltan ciertas certezas. O sea, cuando vos tenés tu main, vos no fallas las cosas. Producción, cámaras. Producción, la cámara, la cámara, la cámara. Bueno, gracias. Entonces, mira, una de las cositas es que el Wario de Ed no es malo. Es muy bueno, tiene el nivel, pero como con Watch no falla nada, con Wario hay cositas que de repente no las conecta al Sigen como las podría conectar si fuese el main. Pero el personaje lo anda bien. Entonces, a ver cómo le va en esta situación. Sí, no, y de hecho, hablando de Wario, yo estaba viendo una entrevista de Gluttony, que es el mejor jugador de Wario del mundo. Lo puedes encontrar en Merafide, me parece. Sí, lo puedes encontrar en Merafide. Pero Gluto menciona que Wario es malo. Que Wario es un mal personaje, pero en realidad lo dice porque cada matchup tenés que adaptarte a cómo es el matchup. Cada matchup tiene sus propias cosas. Entonces, no sé qué tanto Ed pueda conocer el matchup de Toon Link con Wario, pero vemos que le están funcionando esos downtilts. Le hace el grab, lo tira afuera del stage. Vamos a ver si cae. Buen bite, lo tiene nuevamente afuera. Milo regresando con Fers, trata de caerle con el downer, pero ¡uy, la moto! Uy, qué bien. Pero bueno, eso que mencionas, la verdad, importantísimo, porque uno de los jugadores que pienso que podría utilizar Wario, que podría atarse a matchup, es Ed. Sí, es correcto. Y no, de hecho, lo que mencionaba CJ antes, que él dice que no está tan fino, jugamos en comparación a cómo habíamos jugado antes y se nota la diferencia del manejo de Wario. O sea, lo tiene mucho más Tantiano. Ahora, el porcentaje está igual para ambos. Esta es la primera stock, llevándose en un minuto y medio de juego con el dash attack en el recovery. Parece que el Wario le puede dar la fórmula, pero el fair, que no ha fallado para Milo en este enfrentamiento, logra castigarlo. Bueno, movimientos veloces desde Ed, buscándolo abajo en la plataforma. Near, pero no puede hacerle ningún tipo de follow-up. El boomerang que está queriendo conectar arriba en la plataforma, lo agarra. Está en el aire, uno, dos. Tranquilo, Milo se aleja, reseteándose neutral. Y ahora ya pronto va a estar el pedo, ya está el pedo live. Vamos a ver qué hace. Tenemos que llamarlo más educadamente, me parece. ¿Guap? No, es un pedo. No, es un guap. Bueno. ¿Guap te pedo en inglés? Es un guap. No, en inglés es fart. Es que es guap. Uy, le pide el fart. Es un super... ¿Qué hacemos con Hero? Sáquenlo. Incorregible. Pero eso es lo bonito de él. El héroe. Es el héroe. El anti-héroe. Ahorita sos héroe, no Hero. No, es el anti-héroe. El anti-héroe, ajá. Pero vamos a ver ahora con SNR, la moto ahí peligrosa. Pero se queda dormido un ratito, va a descansar, dice. Un petacito, la verdad. Vamos a ver tirando la moto al aire, Milo. Lo deja con el... Le tira la moto, tenela, le dice. Tanto que la querés. Y vamos a ver, cayendo con el fair. Le dijo ahí prácticamente, y bueno. La ventaja que tenía Ed, se ha desaparecido. Pero, súper pareja. Pero ya usó el waftu una vez. Ahora está cargando otra vez. Ya usó el waftu otra vez. Entonces, ahora ya lo puede conseguir nuevamente. Y muy bien ese backer pegándole Wario. Con la mera moyola. Sí, verdad, qué lindo. En la mera moyola. Ahorita vemos que este Wario le está dando resultado. Y esa es una ventaja, la verdad, que de gastar el waft. Temprano. Y tiene chance de cargarlo otra vez. Es otra herramienta para esto al final. Con el waft medio hay combos. Que son para el light waft. Como estaba diciendo Hero. El light waft. Dijo Hero. Yo escuché. Dijo waft. Sí, yo dije waft. Dijo waft. Dijo waft. Pero bueno. Como decía, hay combos específicamente para eso. Y creo que es algo que pudo haber estado buscando desde el inicio. Sí. Mencionando sobre el waft, tiene cuatro cargas. O sea, tiene la cero, veinticinco, creo, o más. Pero el que es importante para el mix-up es el tercero, que sale más rápido que el último. Entonces eso lo puede ayudar a combiar como alrededor de ochenta por ciento y matar. Ese datito no me lo sabía. Me parece que él ha logrado hacer lo mismo que está haciendo con Game Watch. Porque Milo no se ha dejado intimidar. Seis por ciento, diez por ciento. El daño está encima de él. Hay una persecución creíble con este tipo de juego que él está haciendo. Podríamos ver otro timeout. Se las canto desde ahorita. Así como están, nos podríamos ir otro timeout. La verdad es que no lo sé. Y aquí peligroso ahora. Uy, explosivo. Si conectaba ese siguiente up era el game. Sí. Muy atrevido. Como mencionaste, CJ, no lo tiene tan tanteado. Buscando el waft ahí. Las hienas ahí atrás, en el fondo, gritando. Justamente. Todo el mundo esperando ahí lo que podría pasar. Ahorita, ya sea un falling up air. Está haciendo run up near. Y eso lo ha castigado dos veces. Buen back air, fuera del stage. Milo en peligro. Ahí lo tenía. Ahí lo tenía, no lo castigo yo. Solo ha sido grab o neutral beat, pero no se lo castiga. De regreso, estamos en un baile en plataforma. Dos minutos quedan en el juego. 80 y 70% para cada uno. Se van la moto. Muy peligroso. El fair que falla. Muy bien ese quiero para atacar de Milo para alejárselo. Súper bien, en realidad. Y ahora está esta situación muy peligrosa de ambos. Sí, la verdad que podría pasar cualquiera de las cosas. Ay, mi madre. El Sair mandándolo. Tiene tech. Síguenlas ahí en el fondo. Uy, peligroso. Ya no hay combos con Sair. No, no, no. Ahora es una batalla, me parece, de stamina, de atrición. Uy. Se desesperó él, se desesperó. Pero esto no se ha terminado en realidad para cualquiera todavía. Sí, no. Eso igual va a hacer que Milo tenga un poco menos de miedo, que le pueda ayudar a él. Pero no está logrando entrar para nada. Solo está tirando todo. Uy. Sí, Ed buscando el momento correcto para entrar. Milo no se lo permite. Un buen roll atrás de él a mi línea, le digo. Cuidado, cuidado. Uy, el tech. Roll back atrás de él. Dash attack. 100% no es suficiente. Preparando la moto aquí. Se quiere recuperar la moto que no conecta. La bomba no está. Un minuto. Bros está orgulloso, señores. ¡Ey! Downer. Bombita. Proyectiles. No puedo creerlo. Oh, el returning boomerang. Vamos a ver qué hace Ed para regresarle. Pega la bomba arriba. Tiene la moto en la cancha. No puedo. No puedo narrar esto, en realidad. Ya no sé qué decir. Sí, no vamos a ver qué hace aquí. ¡Ah! ¡Pegando! ¡Uy! ¡Oh, afuera! ¡Se va por el stage! Esto, señores, no lo habíamos visto en muchísimo tiempo. Milo se lleva a Ed a Losers. No lo habíamos visto. Heavy. Se nota la constancia. Se nota que viene a la Smash House. Milo logra ganarle a Ed llevándolo a Losers en los cuartos de finales. Losers se pone más peligroso todavía. Un tanque de tiburones. Yo no quisiera bajar. Qué terrible. Terrible situación. Andará a vencido uno de San Pedro. Vamos a tener a Milo acá. Acá atrás, baby. Bueno, la verdad que una batalla de estamina definitivamente. Denle ahí a Milo. Dicen por acá que Milo se acaba de echar una responsabilidad que no era necesaria. Vaya, te voy a hacer la pregunta primera. Ajá. Cuando viste a Wario salir, ¿qué pensaste? El último Weekly Express, Ed me lo había ganado con Wario, me lo había ganado solventemente. Pero cambié mi game plan porque me di cuenta que con Trico Fire, que estos chicos, pues, es un nivel como que un poco más arriba. Se adaptan en el juego. Entonces, cambié mi estilo de juego bastante a como lo he estado jugando anteriormente y creo que eso me funcionó bastante. Sí, se echó de ver porque hubo un download súper rápido con el Wario. Sí, definitivamente hizo lo mismo que estaba haciendo con Wario que con Game & Watch. Sí. Y te adaptaste como que si era, llevabas los tres games con Wario, así que esa estuvo muy buena. Sí, con Game & Watch sí cometí el error en el primer game de estarle tirando bombas, entonces él cargó su bucket. Ya la segunda lo estaba haciendo fake, ¿verdad? Tirándolo hacia otros lados. Y pues ya cuando me tira Wario ya puedo tirar más bombas. Entonces eso también me ayudó bastante a explotar mi tercer proyectil. Se vieron bastante boomerangs, bastante flechas y las bombas salían de vez en cuando, cuando estaba offstage creo que salía más que todo. Y que conste el timeout, no lo hice a propósito, él no se acercaba, entonces por lo tanto yo no me tenía por qué acercar. No tenía por qué, no tenía por qué. Entonces yo escuché que me estaban comparando con Broz y está bien el estilo, pero él no se me acercaba, entonces yo tampoco me le acercaba. Pero la verdad que fue un muy buen match, estoy temblando todavía, pero muy buen match. Sí, está live, la adrenalina. Pero bueno, como diría un cierto personaje, ganar es ganar. Ganar es ganar, así que muy bueno. Bueno, señores, se nos traba la cámara, pero el audio sigue, así que le vamos a seguir informando. Ah, bueno, ahí está. Saludos a Wolfen, muchas gracias a Wolfen. Y bueno, muchísimas gracias a Milo.